Contamos que en el Cantón Daule se logró la detención de uno de los presuntos autores materiales del crimen cometido en contra de una pareja de esposos. Sus cuerpos fueron encontrados embalados y abandonados hacia un costado del estero salado en la ciudad de Guayaquil. El pasado 2 de agosto del año 2017 moradores de las calles 49 y Oriente se alarmaron tras el hallazgo de dos paquetes envueltos con cinta de embalaje. Cuando llegaron los agentes uniformados comprobaron que se trataba de dos cuerpos humanos, un hombre y una mujer. El uno tiene unos sacos de yute y en el interior unas fundas plásticas de color negro. El otro está totalmente envuelto con un plástico que se utiliza para embalar equipaje. Cuando se logró la identificación de los cuerpos fue posible determinar que eran esposos, él de 52 años y ella con apenas 17. Fue posible conocer que el crimen se cometió al interior del domicilio de ambos, ubicado en una ciudadela privada, de la vía a San Borondón. Para esos instantes las investigaciones ya giraban en torno a empleados de los fallecidos. ¿Por qué estaban viendo las noticias hasta el día jueves, una y once de la tarde? ¿En la computadora? En la computadora, sí. El día que el cuerpo apareció un día, porque está en el historial de la página que hemos estado verificando. Se realizó el respectivo llamado a comparecer la tarde de este miércoles, uno de los convocados acudió a rendir su versión, convencido que lograría demostrar su inocencia. Pero la fiscalía ya contaba con versiones de testigos y videos de la ciudadela, en los cuales se pudo observar que el ciudadano mencionado ingresó al domicilio de las víctimas el mismo día que se cometió el crimen. Uno de los empleados que elaboraba, o chofer, que elaboraba para el fallecido. Él es uno de los autores materiales de este hecho, existe otro sospechoso más que la fiscalía sigue investigando y obviamente en el transcurrir de los días procede a su detención. La fiscalía continúa con el proceso de investigación a fin de establecer las causas que conllevaron a este hecho reprochable. Aunque existen presunciones de alguna vinculación con agrupaciones narcodelictivas. No se descarta porque todavía estamos en la etapa de lo que es investigación y institución fiscal y la fiscalía continúa indagando este hecho. Informó José Morales.